Las ventajas que hablamos, y nos han dicho que hay una de las desventajas de las que estuvimos charlando. Lo roja, todos los comentarios, que me pareció importante a rescatar, los comentarios de los compañeros, y como se lo permite, pues en las reflexiones finales de cada uno. Así que bueno, te doy la palabra, si querés, el comentario. Claro, comienzo con los amarillos. Sí. Va a primer lugar, ha sido un taller, los buenos detalles han sido muy acompañados, con discusiones, palabras y muchos esfuerzos, muchos esfuerzos, y yo creo que consolidado, ha sido muy enriquecedor, asumiendo las charlas de ayer directamente. ¿Qué se ha hablado? Que reemplazaron los productos de síntesis química eficientemente, eso es un aspecto bueno, que la solarización aporta al enriquecimiento de la diversidad microbiana en los suelos. Bueno, también se ha hablado de la cama de polio directamente, que puede ser mejorada con el compagio, con el compagio del material fibroso, que la biosolarización, siquiera aporta en bajo contenido de materia orgánica, la solarización, yo creo, se ha hablado de que aporta bajo contenido de materia orgánica, yo creo que este se puede ver con la incorporación de la solarización con materia orgánica, que puede mejorarse mucho directamente, y también una cosa interesante, que a través de la biosolarización, que es solarizada en materia orgánica, a la larga se puede dejar de depender de esta herramienta, porque, ¿qué hace la solarización? Suprimir patógenos, y si los patógenos no están presentes, la solarización es una alternativa que se puede retirar. Eso, para tu comentarte, no sé si quieres seguir, vos, ahora con el verde. Bueno, yo, lo que hablaba de la medicina, aunque ustedes son los más especialistas, pero se puso el foco, más que nada, a que, si bien se busca la eliminación de patógenos, hay que trabajar negando, no eliminar las patógenos y no resistirla, porque la idea es establecer un equilibrio, ¿no? Esto fue una de las compañías que usó el tema. Y una de las mayores desventajas, más que el salón que estuvo avanzando, fue la dificultad de adopción, realmente por parte del productor y de esta técnica, por lo cual hay que trabajar bastante con ellos para poderla distribuir y transmitirlas, ¿no? En una fase de transferencia, digamos, de estos conocimientos. Ninguno de los temas más importantes fue que se hace con los plásticos utilizados, ¿no? Que, generalmente, en muchos lugares de los que estuvimos hablando, una vez que se utilizan, se tiran, hasta se frían en el ritmo. Entonces, bueno, ¿qué alternativas se pueden encontrar de rehuso de esos plásticos para que no se tiran? Bueno, este era el tema de que Mayeris, la gente que usaba, había dicho de que no los tiraban los plásticos, de que se estaban hablando y se podían volver a reproducir. Y, bueno, ahí se trató, digamos, un diálogo sobre este tema, como para seguir probando, y no tiraban los plásticos, ¿no? Que eso sería una alternativa. Y la otra alternativa es que, bueno, que una de las ventajas era que la personalización, por eso dependía mucho del clima, y entonces había una conversación y que había momentos en que no se podían realizar y que había que recurrir a otras alternativas. Y ligado a esto, sale el tema de, bueno, de cuáles son las temperaturas, y eso es que había más estudios que realizar en cuanto a qué temperaturas había que tener, ¿cómo se veía cómo estaban las estadísticas y temperaturas que alcanzaban? También en uno de los falleres, en una de las tarde de ayer, había salido con el sistema de las temperaturas máximas o de las temperaturas médicas, ¿no? O sea, que hay rango de temperaturas normales que se han terminado haciendo. Entonces, bueno, también enfocar el estudio en el tema de las temperaturas y el tiempo de disminución de esas herramientas. Esto es un poco lo que se fue llamando. A medida que se iban acabando estos temas, ustedes ven los pastelitos en los pastelitos rosa y va, digamos, anotando, tomando nota, pero que, bueno, uno de los compañeros iba diciendo, eso, por ejemplo, en Uruguay, el nombre de reticlas y todo es nuevo, y por eso es un cargo de la técnica, que no va a estar implementando mucho, pero que la idea de ellos es que se implementaba y trabajara mejor de esto, y evaluar las técnicas para estar en función de la situación de cada capaña, ¿no? Este, que el diálogo que se está cambiando por una estructura que gusta un aprendimiento y un sanidad de los cultivos cuando vamos a hacer este mundo. Entonces, agregar algo más que se habló mucho. Bueno, yo creo que una cosa muy importante que se utiliza en el diálogo entre todos los integrantes del Grupo de Trabajo de la Corte, fue que la zonalización y la zonalización son una herramienta que pongan parte de un complemento de estrategias de Madrid, que por sí son, no, sino que tienen que ir sumados. Y la cosa, creo que lo discutimos mucho también en el grupo, de que en realidad este es un mundo junta del iceberg hacia un propósito mayor directamente, recuperando los suelos devolviendo la vida al suelo y ya no solo pensar en organismos de control de olio como el pifaderma que se menciona constantemente, sino comenzar a pensar en picadores de nitrógeno de vida libre, comenzar a pensar en el ciclo del nitrógeno, los microorganismos ciclando nitrógeno, en el ciclo del fósforo, en el ciclo del carbono, yo creo que eso son cosas que se han hablado mucho, y también de la implementación de todas estas estrategias para el cultivo de alto interés que hoy en día está en boga de todo el cultivo de cannabis, el técnico que estuvo hablando sobre cannabis dijo que era muy necesario el cannabis para tener buenas canidades de aceite, entonces todos estos desarrollos que se están trabajando en este taller y en este congreso, en esta jornada, son muy bienvenidos para lo que es la reducción de cannabis pura, yo creo que esos son los datos importantes, también la gente de INEA en los mismos conceptos, y propiamente yo creo que todos tenemos estamos apuntando hacia una misma línea, todos con muy buenos resultados, yo creo que es muy interesante ver cómo masificar esto, porque los resultados son muy buenos, la solarización, el biosolarización, son herramientas adecuadas para mejorar los procesos productivos, ahora cómo llegamos del punto A al punto B y el punto B es que será una técnica masiva, eso. Bueno, ¿escuchó bien? Perfecto. Vamos a hacer un aplauso para...